Existen hermosos paisajes en lugares que a veces no imaginamos. Sal a descubrir y a capturar lo increíble del mundo. Acompáñate de un buen tripié. Te aseguro que se volverán inseparables. Olvídate del modo automático. Date el tiempo necesario para enfocar en modo manual para capturar la belleza de lo que te rodea. Recuerda que la paciencia te puede regalar increíbles resultados. Busca contraluces, pues son elementos naturales que te ayudarán a dibujar contornos y destacar distintos elementos. En los paisajes más abiertos, usa la ley de los tercios. ¿Cómo? Deja dos tercios de la imagen para las zonas que quieras destacar. Incluir modelos en tus composiciones puede darle un toque especial. Juega con los encuadres. El horizontal es uno de los más comunes, pues te ayudará a capturar más elementos en la imagen, dando una sensación de tranquilidad. Y el vertical es más dinámico. Te servirá por si quieres aislar algún elemento. Si lo que quieres es una fotografía más nítida, evita los filtros o al menos los de baja calidad. Este es un gran momento para fotografiar en RAW. Busca la hora dorada que son esos minutos antes de que se esconde el sol, donde todo luce increíble. Y también aprovecha la luz dura para los paisajes en blanco y negro, con alto contraste o de colores vivos. Si vas a fotografiar elementos como nieve, compensa la exposición más uno. Y si son las estrellas o la luna, es recomendable que incluyas algún elemento del paisaje. Si estás buscando crear profundidad, recuerda tener un elemento en primer plano para crear ese efecto. Encuadra el centro de interés a través de los marcos naturales. Encuentra patrones, que son elementos repetidos, con lo que lograrás darle ritmo a tus paisajes. Si hay arena, tierra o mucho aire, protege tus objetivos o lentes al momento de intercambiarlos en el cuerpo de la cámara. Ahora lánzate a la aventura y vive el click.